Algo sencillo... se ve tan real. Y yo lo hice. Es como... ¡un hijo! Tenemos un hijo, Adrien. Oh, vamos, no me veas así. Solo fue una broma. ¿Sabes? No hemos pasado tiempo juntos últimamente. ¿Qué dices? Solo es tú... y yo esta noche. Yo... yo... me tengo que ir. Olvidó nuestro aniversario del primer día en que nos conocimos. Adrien ha de tener muchas cosas a la cabeza, Marinette. Solo haré tiempo. No te preocupes, maestra. Recuerda que aún tienes que terminar el regalo. Tienes razón, Duzu. Hay trabajo que hacer. Vamos, Tiki. Listo. La llamaré la bufanda de Adrien 2.0. ¿Qué opinan? Sorprendente, maestra. Yo pienso que es muy hermosa y bien hecha. Es una lástima que es el diseño único solo para que una persona lo luzca. Yo pienso que es perfecto. Y tan romántico. Estoy segura de que a Adrien le encantará. Gracias, Tiki. Ma... maestra. Por favor cuéntanos la historia de cómo conociste a Adrien. Bueno, todo empezó en la clase... Ah, hola. ¿Está Adrien solo? Ah, ¿qué quiero decir? ¿Está en casa? Quiero darle un regalo de aniversario. Ah, un regalo de cumpleaños atrasado. Ah... Hubiera venido como Ladybug. ¿Hm? Ah, Adrien estará sorprendido de que no necesito ayudarme para entrar. ¿Hm? ¿Suegro? Ah, quiero decir... Creí que estaba claro que no es bienveni... Ah, señor, yo... yo solo pasaba por aquí y... Tengo que darle algo a Adrien... Algo... que olvide en la escuela, sí, en la... Señorita Dupont... ¿Ah? ¿Le gustaría unirse a nosotros para el esfuerzo? Ah, cla... claro. ¡Sí! 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 ¡Sí!